Triste Mira, lo puede hacer más grande el icono Mover puntero, mira Toma culo Pero el mantener pulsado no hace nada, tú Sí, hace un círculo Hace como una onda alrededor Eh, al hijo de puta que estaba aquí le ha tocado, mira eso Increíble gameplay, eh Uy Nada El salvapantallas de Windows rebotando por ahí, ¿sabes? Hijo de puta que no veo ¡Atención! A ver, a ver, a ver, a ver Apuesta, apuesta, apuesta Mira, ¿ves algo, ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Dios? Venga ¿Vale? 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 ¿Vale?